Migración Colombia confirmó que siguen prestandole ayudas humanitarias a los migrantes que han llegado al municipio de Arauquita. Existe gran población de menores de edad en estos albergues. Los combates entre el ejército venezolano y las disidencias de la FARC en la victoria a Venezuela han desplazado a muchas personas a territorio colombiano hacia el sector de Arauquita, frontera con Venezuela. Aquí hemos visto que como consecuencia de esos combates que se dan del otro lado de la frontera entre disidencias y toda una suerte de organizaciones criminales con la Guardia Nacional Bolivariana se ha generado un movimiento de migrantes, no solo venezolanos sino colombianos hacia territorio araucano y colombiano por consecuencia y eso genera unas dificultades o una preocupación por la seguridad y eso genera que el pueblo araucano se angustie, se preocupe frente a estos movimientos de personas y las consecuencias que pueda tener. De acuerdo con el director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios, en las últimas semanas el departamento de Arauca, más exactamente en Arauquita, han acogido a más de 5.800 personas que se han desplazado desde la victoria a Venezuela. Bueno, miren, en estos momentos específicos tenemos, recuerden, 57 puntos de concentración, hay 5.874 personas, 4.139 de ellas son venezolanas, 1.284 son colombianas, hay 437 que presentan una doble nacionalidad, estos son los datos que tenemos en Arauquita. Se trata de una situación que se le hace seguimiento permanente en un trabajo coordinado de la Presidencia de la República, en un trabajo coordinado, por supuesto, de la gobernación, del señor alcalde de Arauquita, de la Defensoría y de nuestras fuerzas militares y de policía que juntos estamos trabajando en generar protección a familias que la vienen pasando mal. El director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, manifestó que en Arauquita han llegado una gran cantidad de menores de edad. De este total de familias, pues lamentablemente se trata de una fuerte presencia de menores, hay, por ejemplo, 206 mujeres gestantes que han tenido que salir, dada la grave situación que se presenta en Venezuela y que los lleva a salir de ese territorio. Nosotros continuaremos trabajando de manera armónica con la cooperación internacional, que ha sido un apoyo invaluable para proteger a estas personas, primero, en términos de techo, de alimentación y, por supuesto, en términos de protección frente al COVID, en la medida en que se han generado, lamentablemente, algunos contagios. Colombia le seguirá prestando la atención necesaria a todos los migrantes que llegaron al municipio de Arauquita buscando refugio para salvaguardar sus vidas. Comunicación 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 Comunicación